¿Formas parte de la Junta de Condominio o estás activo en la vida de tu comunidad, sea de casas o de apartamentos? Te invitamos a participar en el taller El ABC de las Juntas de Condominio para que tengas los elementos y las herramientas para afrontar los problemas cotidianos de la comunidad y para que también puedas abordar la participación, la organización y la convivencia en el condominio. En este taller, la A es de actitud, la forma como abordas tú al resto de la comunidad. La B, bases legales, una introducción, la pirámide de Kelsen, la ley de propiedad horizontal, la constitución, el código civil. Y la C, son consejos prácticos sobre asuntos tales como la conserje, la administradora, la morosidad, la convivencia, las mascotas y la participación y la seguridad en el condominio. El taller El ABC de las Juntas de Condominio será el sábado 1 de febrero en Caracas, en el edificio de la Cámara de Comercio de Caracas, en el centro de la capital hay estacionamiento, hay vigilancia. Mayores detalles en www.micondominio.com Taller El ABC de las Juntas de Condominio, el sábado 1 de febrero.